Mensaje de la Virgen María en Međugorje, 2 de diciembre de 2019 Queridos hijos, mientras los miro a ustedes que aman a mi hijo, mi corazón se llena de ternura Los bendigo con mi bendición maternal, con mi bendición maternal bendigo también a sus pastores A ustedes que pronuncian las palabras de mi hijo, que bendicen con sus manos y que tanto lo aman Que están dispuestos a hacer con alegría cualquier sacrificio por él Ustedes lo están siguiendo a él, quien fue el primer pastor, el primer misionero Hijos míos, apóstoles de mi amor Vivir y trabajar para otros, para todos los que ustedes aman a través de mi hijo Es gozo y consuelo de la vida terrenal Si mediante la oración, el amor y el sacrificio, el reino de Dios está en sus corazones Entonces, su vida es alegre y serena Entre los que aman a mi hijo y se aman recíprocamente por medio de él, no son necesarias las palabras Una mirada es suficiente para que se escuchen las palabras que no se pronuncian y los sentimientos que no se expresan Allí donde reina el amor, el tiempo ya no cuenta Nosotros estamos con ustedes Mi hijo los conoce y los ama El amor es lo que los conduce a mí Y por medio de ese amor vendré a ustedes y les hablaré de las obras de la salvación Quiero que todos mis hijos tengan fe y sientan mi amor maternal que los lleva Jesús Por eso, hijos míos, dondequiera que vayan, iluminen con amor y fe Como apóstoles del amor Les doy las gracias